Arranca el fuelle y suspira el amor entre pañuelos Y ni uno que haya de vista la que baila en sus sueños Pecho adentro de una zamba se alborota el corazón Como en pañuelo una danza donde suena un bandoneón Alegre y ser Zambita Alegre Primera 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 Acá me tenés en el campo del amor Soportando este dolor de estar sin estar contigo La luna se hizo testigo De los besos de los besos que te di